Música 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 Pobre de esos pilotitos que no me caen sin mal Si yo muero, son mi lombo de miedo a ver una muchacha Si yo muero, son mi lombo de miedo a ver una muchacha Y a la que me chú, el son mi botito y a la que me chú Se fue para arriba y a la que me chú El son mi lombo de miedo a la que me chú Se fue para arriba y a la que me chú El son mi lombo de miedo a la que me chú Pasando yo por la piel, me voy rumbo para mi mamí Pasando yo por la piel, me voy rumbo para mi mamí Ahí no oyeron cantar, el son mi lombo de miedo a la que me chú El son mi lombo de miedo a la que me chú Se fue para arriba y a la que me chú El son mi lombo de miedo a la que me chú Se fue para arriba y por el de ser estaba conmigo Las dos días no me olvidan Por el de ser estaba conmigo las dos días no me olvidan El son mi lombo de miedo a la que me chú Se fue para arriba y a la que me chú Se fue para arriba y a la que me chú